Y vamos a escuchar entonces a don Alfonso Pérez, director de nuestra Biblioteca del Congreso Nacional. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por la invitación y a los diputados que están en la comisión. Nuestra presentación consta de cinco puntos. Bueno, primero, una brevísima presentación de la Biblioteca del Congreso en los aspectos que nos incumben en este proyecto. Después, explicar qué es lo que es esta biblioteca que tiene un aspecto jurídico. Enseguida vamos a hablar del sistema Ley Chile. Y después, don Rodrigo Obrador, que es aquí a la derecha mía, que es el jefe del departamento legislativo, nos va a hablar del proyecto de ley de simplificación legislativa respecto a las tres opiniones que nos solicitaron. Y al final, unas palabras finales del director. Bien, lo primero, entonces, es que la Biblioteca del Congreso es un servicio común del Senado y la Cámara de Diputados, como ya es ampliamente conocido por todos los parlamentarios. Tenemos más de 135 años de historia. Gran parte de esta historia está justamente en los aspectos jurídicos y legislativos. Y hemos definido a la biblioteca, dado la expansión y el crecimiento que ha tenido, no solamente como una biblioteca parlamentaria, sino también como una biblioteca jurídica, semántica e inclusiva. Lo semántico tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, internet, etc. E inclusiva que queremos que sea una biblioteca sin barreras de ninguna especie. Quiero que esta biblioteca jurídica es la que almacena, ya de hace muchos años, procesa y pone a disposición de sus usuarios destinatarios la información jurídica relevante en formatos de datos abiertos, gratuitos y recuperables. Este rol lo cumplimos desde inicios del siglo XX, por lo tanto hay una gran experiencia, expertise y conocimiento al respecto por parte de las personas que se dedican a este tema. Y constituyó y constituye uno de los ejes de planificación estratégica en 2014-2020, gracias a lo cual hemos logrado los últimos avances que se los voy a mostrar, pero muy resumidamente. ¿Qué es lo que es esta biblioteca jurídica? La biblioteca se manifiesta en uno de los cinco departamentos de la biblioteca, específicamente el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales. Los otros departamentos, obviamente, que tienen otras especialidades, pero en este caso es el Departamento de Servicios Legislativos el que está comprometido con este proyecto de ley. ¿Qué es lo que tenemos en esta biblioteca jurídica? Sin lugar a dudas, el Sistema de Información Ley Chile, el Programa Ley Fácil, el Patrimonio Político Legislativo, la Historia de la Ley y Labor Parlamentaria. Ley Chile lo vamos a ver enseguida, pero ¿qué es lo que es Programa Ley Fácil? Yo creo que ustedes lo conocen. Es un programa de acceso fácil en un lenguaje, digamos, para el ciudadano común y corriente y en formatos diversos en los cuales la inclusión está comprometida. Ahí está el lenguaje de señas, lenguaje en lengua originales, guías, en fin, y muchos productos que los parlamentarios utilizan para difundir la ley en sus distritos. Patrimonio Político Legislativo es toda aquella información de contexto que va más allá del trabajo legislativo. Entonces, este patrimonio está en las biografías, los parlamentarios, los hitos parlamentarios, la documentación, en fin, gran parte de aquello que es necesario para tener un conocimiento del contexto de la ley. Y después tenemos la Historia de la Ley y Labor Parlamentaria, que son dos sistemas, dos productos absolutamente necesarios para la labor legislativa. Sin la Historia de la Ley, ustedes no pueden legislar. Y Labor Parlamentaria es, sin lugar a dudas, el elemento en que se descubre cómo los parlamentarios participan en la elaboración de la ley a partir de esa recopilación que hacemos en la biblioteca. ¿Qué es lo que es el Sistema Ley Chile? Entonces, el Sistema Ley Chile es un sistema que funciona en Internet, en web. Y esto se debe a que tempranamente en la biblioteca, a principios de los años 90, nosotros apostamos por colocar nuestros productos en Internet y los resultados, después de 10 o 15 años, han sido tremendamente positivos. Es el servicio que contiene el Sistema de Información Jurídico Legislativo, entrega acceso gratuito a los textos actualizados a las distintas normas del ordenamiento jurídico nacional y a otros contenidos relevantes. Como ya lo mencionaba, la Autoridad de Ley, los proyectos entrantes, la jurisprudencia, Ley Fácil y Chile Atiena. Jurisprudencia, estamos hablando de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y lo que estamos trabajando ahora con el Poder Judicial, que es la jurisprudencia judicial. Bien, ¿qué es lo que hay aquí en este Sistema Web? Más de 336.000 normas de diversa jerarquía a texto completo y en formato digital. Es la única base de datos, yo diría, del país y ampliamente reconocida en el contexto internacional. Más de 70.000 visitas diarias y un total en el año 2018 de 32.500.000 páginas víctimas. Esto, muchas veces, ni yo mismo lo creo, porque es extraordinario. Jamás nos imaginamos al principio, cuando empezamos con este proyecto, que íbamos a tener esta cantidad de servicios gratuitos. Es un tremendo servicio que estamos dando a todo el país, a la comunidad jurídica legislativa. Los objetivos que tiene el Sistema Ley Chile, gran parte de lo que habló el Partido de Chile, está en el punto uno, promover el conocimiento del derecho, el acceso a la información y la publicación de la ley en el diario oficial no es suficiente como para poder entender efectivamente la suite, yo diría, de las leyes. Segundo, contribuir a la democratización de la información jurídica. ¿Por qué la democratización? Porque obviamente que es un sistema gratuito y gracias a Internet es de acceso universal. Esto se ve de Arica a Punta Arena, pero se ve mucho más allá. Aquí lo ven los consulados, lo ve la embajada, lo ven los sistemas internacionales, es decir, lo ve todo el mundo con un tremendo reconocimiento, muchas veces es muy subterráneo este reconocimiento. Tercero objetivo, fomentar la transparencia de la información legislativa. Esto es sumamente importante, porque justamente se piensa que esto es una caja negra. Bueno, aquí se abre esta caja negra de tal manera de poder entender perfectamente la génesis, la discusión, la promulgación y yo diría el proceso de producción de la ley. Llamémoslo de esa forma para entender más fácil este trabajo que tiene las dificultades que ustedes conocen muchísimo mejor que nosotros. Y por último, el número cuatro, facilitar la certeza y seguridad jurídica de los textos actualizados vigentes. Entonces, la certeza es absolutamente necesario, porque los usuarios naturalmente que tienen que tener la seguridad de que lo que nos está colocando el Congreso Nacional, la biblioteca específicamente, es lo que es y no otra cosa. Y eso tiene implicancias fundamentales, porque esto es lo que dirige la vida de las personas. O sea, la ley en cierta medida nos ordena y la vida de los ciudadanos está en juego. Por lo tanto, la certeza en este caso es fundamental. Y la seguridad jurídica tiene que ver más bien con los valores de esta seguridad jurídica que efectivamente nuestros secretarios, en fin, de las comisiones, los parlamentarios y todo el mundo que son nuestros usuarios tengan la confianza necesaria a través de esta seguridad que nosotros estamos entregando. Los estándares de funcionamiento. Ya lo decíamos, acceso universal, no vamos a hacer mayores comentarios a eso, gratuidad, sin cobro para acceder. Aquí yo podría hacer un ejercicio, porque un código de la república debe estar entre 20 y 25 mil pesos. Nosotros los tenemos gratis. 336 mil visitas o lo que dice el proyecto de ley son algo, no me acuerdo las visitas. Multiplicado por, pongámoslas a 2 mil pesos. Son 70, son una, a mí la calculadora me tiró error. es mucha, es mucha plata y eso es un tremendo yo creo servicio social o no sé cómo denominarlo. O sea, un estudiante de derecho que es, baje el código, son 25, bueno, para qué vamos a seguir con la historia. Datos abiertos y datos abiertos enlazados, esto tiene que ver con los usuarios, que los usuarios pueden efectivamente no solamente acceder a estos datos, sino que los pueden utilizar, reutilizar, publicar, porque la biblioteca firmamos nosotros un compromiso del Open Linked Data en que la información que ponemos la ponemos con ese, digamos, gratis y damos el derecho a que sea reutilizada, siempre y cuando las personas que reutilizan, instituciones que reutilicen la ley digan que la fuente de información es la biblioteca del Congreso. La calidad, los procesos del sistema Ley Chile están certificados desde el año 2010 por la norma de calidad ISO 9001-2008 y hace dos años migramos a la norma 9001-2015. Todos los funcionarios del Departamento de Servicios Legislativos tuvieron una capacitación tremendamente importante y yo diría técnica importante para poder mantener certificados estos cuatro procesos que tiene Ley Chile. Son certificados por la empresa Incontech, esta empresa es una empresa colombiana, internacional, especializada en las normas ISO y estamos certificados. La interoperabilidad. Aquí tiene que ver las máquinas con los software. Esta interoperabilidad debido a los protocolos de intercambio basados en web service y el marcaje que se le hace a las leyes, esto permite que las máquinas conversen con las máquinas y podamos extraer o nos vengan a extraer la información. Y este, obviamente que esto es tremendamente importante dado que en un futuro próximo por no decir hoy día en este momento estamos conversando con nuestros colegas expertos de otras bibliotecas parlamentares del mundo y parlamentos del mundo sobre el tema de legislación extranjera, de legislación comparada, etcétera, pero en el futuro van a ser las máquinas las que conversen y eso va a ser extraordinario porque ni siquiera va a haber, estoy un poquitito hablando del futuro hoy día cibernético, ni siquiera van a haber trabas, espero yo, lingüísticas. La integración con información jurídica relevante, también es un trabajo que hacen nuestros profesionales con la jurisprudencia, ya les hablaba, la jurisprudencia administrativa y judicial, con los proyectos relacionados, obviamente, porque la Cámara y el Senado son las personas que trabajan con los proyectos y también la historia de ley de la cual ya hacía mención, sin la historia de ley es muy difícil que ustedes puedan legislar y por otra parte el Poder Judicial en muchos casos accede a la historia de la ley para ver cuál es el espíritu del legislador en caso que tenga dudas de aplicar la ley. Seguridad de la información, tenemos nosotros implementado la firma electrónica desde hace un par de meses, la persona que certifica eso soy yo, esto está implementado en parte, pero la próxima lanzamiento que vamos a tener del sistema ley Chile a la cual están todos invitados, la vamos a tener implementada en su totalidad la firma electrónica. Y los altos estándares tecnológicos, obviamente que nosotros tenemos que garantizar la seguridad debido a que un, un, ¿cómo puedo explicar? el acceso de una persona que está accediendo por el iPad o el iPhone o un PC Windows o un PC cualquiera que sea, la vista que él tenga tiene que ser la misma, no se puede correr una coma, un punticoma, etcétera, porque si no el significado de la ley podría ser distinto. Bien. Reconocimiento. Ley Chile ha tenido reconocimiento, mucho reconocimiento, voy a colocar a los más importantes, del 2013 el Consejo para la Transparencia en la instrucción número 11 declaró que todos los antecedentes que den lugar, perdón, estoy equivocado, aquí está, todos los organismos deben publicar su marco normativo en Chile y lo que hizo el Consejo de la Transparencia fue dictar el instructivo de que para poder cumplir con este marco normativo tienen que linkear a la base de datos de la biblioteca del Congreso para poder demostrar, digamos, esta normativa de transparencia. Después del año 2015 el Consejo de Humanización de la Labor Legislativa no solamente reconoció el rol de la biblioteca sino que propuso ya en el año 2015 que el Sistema Ley Chile fuera el depositario de la ley oficial en Chile, es decir, después se transformó en este proyecto. El 2016 la OCDE en la política regulatoria hace un informe extraordinariamente positivo en la cual instruye digamos a sus lectores que son de todo el mundo seguir seguir en cierta medida el ejemplo de Ley Chile en la biblioteca del Congreso dado que contribuye no solamente a la transparencia, al derecho a la información, etcétera, sino que es una fuente de información a la cual pueden acceder todo el mundo. Después, el año 2017 firmamos un acuerdo con la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dado que ellos querían acceder a la normativa chilena oficial que no es oficial pero oficiosa podríamos denominar dado el rol que ellos cumplen en este tema de la propiedad intelectual y nosotros también dado que tenemos y tenemos que preservar el derecho a la propiedad intelectual, nos interesa mucho esa normativa. Y por último, ahora el 2019 hace un par de semanas o meses firmamos con la Real Academia Española un convenio para integración con el diccionario panhispánico de español jurídico. ¿Qué significa esto? Que toda la terminología que utilizamos nosotros en la legislación nacional, algunos términos, conceptos, categorías, van a ser integradas en este diccionario de español jurídico de tal manera que la conversación que tengamos con nuestros pares hispanohablantes sea perfecta, es decir, no sé, la guagua con la micro, si es que queda en la ley que quede lo que corresponda, digamos, espero haberme explicado. Sí, claro. Bien, ahora, algo pasó, voy a dejar a don Rodrigo Obrador, el cual se va a referir a las tres consultas que nos hizo la comisión respecto al proyecto de ley. Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por favor, prende el micrófono. Nuevamente, muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente, muy buenas tardes. Respecto del proyecto que promueve la simplificación legislativa, la biblioteca del Congreso Nacional ha sido consultada respecto de tres aristas del mismo. En primer lugar, se le ha solicitado una opinión general sobre el proyecto de ley, luego, una opinión particular sobre las 100 normas que el proyecto propone derogar, y, finalmente, una opinión sobre el rol que la biblioteca del Congreso Nacional tendría en el marco de este proyecto de ley en el ámbito de la oficialidad de los contenidos normativos de su base de datos de su sistema ley Chile. Decir que la biblioteca del Congreso Nacional elaboró un informe que fue remitido a esta comisión en el que, en extenso, se intenta dar respuesta a estas consultas. Sin perjuicio de aquello, señalar también que, en términos generales o en sus elementos más centrales, los aspectos que nos gustaría recalcar sobre cada uno de estos puntos son los siguientes. En cuanto a la opinión general sobre el proyecto de ley, señalar que, desde nuestra perspectiva institucional, se trata de un proyecto interesante porque contribuye a mejorar el orden normativo imperante, promoviendo la certeza y la seguridad jurídica. Así entonces, y en síntesis, nuestra opinión es sin duda favorable. Esto por varios motivos. Entre otros, en primer lugar, porque establece una institucionalidad y un procedimiento ad hoc. El presidente de la República, con la ayuda del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, elaborará un plan que busca dos cosas. Identificar normas que estén tácitamente derogadas en el ordenamiento jurídico, que estén en desuso o que sean obsoletas, y o también identificar dificultades o imprecisiones en la normativa vigente que hagan difícil su aplicación. para esto procederá a contando con estos actores ya referidos, hacer incluso una consulta ciudadana, lo que implica incluir también ahí el aspecto participativo. Entonces, se trata de un plan que se renueva a cuatro años, lo impuso el presidente de la República con muchos actores, estos actores ya existen, hay un tema de economía, es una institucionalidad y un plan también apropiado para el efecto según nuestra opinión. Respecto de la medida concreta que tiene que ver con proponer que los proyectos de ley deban ahora cumplir con un requisito adicional, cual es identificar las normas que van a quedar derogadas en virtud de esta nueva ley, nuestra opinión es que es una idea positiva, pero que eventualmente su implementación debiera ser gradual y distinguiendo la simetría de recursos que existen entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, posiblemente resultaría sensato partir implementando este requisito en aquellos proyectos que tienen su origen en el ejecutivo, aquellos proyectos que son o que tienen la condición de ser mensajes, para luego eventualmente incorporar este requisito también para las mociones. Sin perjuicio de esto, decir que nosotros estamos suscribiendo en este momento un convenio con el Ministerio de Economía que tiene que ver con la búsqueda de implementar un programa de inteligencia artificial respecto de la normativa contenida en la ley Chile. Esto lo estaríamos haciendo con una consultora canadiense y lo que buscaría, lo que su objetivo final perseguiría es identificar incompatibilidades entre normas, pero nuestra aspiración desde ya tienen que ver con también en su minuto poder identificar incompatibilidades entre eventuales proyectos de ley con otros proyectos de ley presentados y con normativa vigente. O sea, esa también sería una fórmula muy adelantada y muy moderna que vendría a coayugar a esta tarea nueva que tendrían los parlamentarios en la presentación de sus iniciativas de ley. Por último, al entregar la oficialidad a la base de datos ley chile y sus contenidos normativos desde la constitución, los códigos, la legislación nacional, lo que se está haciendo es nada menos que dar un paso significativo en el camino del tránsito del papel como soporte de las temáticas jurídicas a lo digital. En eso, comparto, por ejemplo, lo que hace algunos minutos nos señalaba el secretario de la Cámara en términos de la institucionalidad. En la lógica papel, la institucionalidad estaba vinculada a la editorial jurídica de Chile, a la comisión de códigos, etcétera. Esa institucionalidad en el mundo de lo digital, que es el mundo que viene, que es el mundo que ya está aquí, no tiene mayor sentido. Pero hay que buscar una institucionalidad que pueda servir a estas nuevas funcionalidades. Por ejemplo, una comisión que pueda resolver consultas en el marco de este nuevo escenario. Luego, nuestra opinión respecto del listado de normas que el proyecto propone derogar expresamente. Señalar que el informe que nosotros le remitimos a la comisión en su versión digital tiene un trabajo adicional que implicó hipervincular cada uno de estos textos normativos al informe. Por lo tanto, cualquiera de los parlamentarios que quisiera eventualmente hacer una revisión más acuciosa de estas normas lo puede hacer desde el mismo informe en esa versión virtual o digital. La metodología que utilizamos nosotros fue cotejar si los criterios o los supuestos de derogación o para la derogación expresa se daban en cada una de estas 100 normas propuestas. Estos criterios eran que se tratara de normas anteriores a la Constitución del 25 anterior a la vigencia de la Constitución del 25 en segundo lugar que fueran normas en materia administrativa o aduanera y tercero que se tratara de normas derogadas tácitamente eventualmente en desuso u obsoleta. La apreciación con la afirmación general es que el listado de normas cumple con los criterios de derogación declarado esto salvo tres casos puntuales. El primero es el decreto ley número 685 de 1925 y establece una prima anual por tonelada de pesca para naves nacionales. Esta norma está derogada expresamente por el decreto con fuerza ley número 34 de 1931. Entonces claramente debiera ser excluida del listado. En segundo lugar el caso de la ley número 4174 de 1927 que es sobre impuesto territorial. En este caso estamos ante una figura distinta que tiene que ver con la lógica de los textos refundidos. Esta norma es la base del texto refundido de la ley 17.235 y del actual decreto con fuerza de ley número 1 de Hacienda del 98 que está vigente. Parece desaconsejable en la lógica del funcionamiento de los textos refundidos declarar como derogada expresamente esta norma por cuanto es la norma madre de la actualmente vigente. Y por último hay un caso distinto con mayores diferencias en el anterior por cuanto aquí hablamos ya de que lo que sugerimos es una revisión más bien de pertinencia de contenido de mérito. Se trata de la ley número 3297 de 1917 que otorga una facultad muy particular al presidente de la república que es prohibir por interés nacional la exportación de algunos metales. Esta norma estuvimos investigando en el marco del desarrollo de la primera guerra mundial es una facultad que está vigente para el presidente de la república que hoy día podría ser usada o en el futuro habría que estudiar en su mérito si tiene sentido derogarla o no. Por último y en tercer lugar la opinión de la biblioteca del Congreso Nacional sobre el rol asignado a la misma a propósito de otorgarle oficialidad a la constitución los códigos y la legislación nacional contenida en su base de datos nuestra opinión es por cierto absolutamente favorable nosotros hemos promovido esta idea desde hace mucho tiempo en razón del largo trabajo que como institución dependiente del Congreso Nacional hemos venido desarrollando el requisito que se pone es que sea en formato digital y con firma electrónica avanzada en virtud del cumplimiento del convenio que hemos suscrito con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia nosotros tenemos implementada la firma electrónica avanzada que es el requisito y hemos optado por la versión desatendida y por demanda nos parece que es la más pertinente para el caso cuando esperamos que esto se pueda ver para toda la ciudadanía en general al momento de hacer el lanzamiento de nuestra nueva sitio web de Chile que va a incluir como adelantaba el director la jurisprudencia judicial va a incluir la firma electrónica y algunos importantes avances en materia de usabilidad como por ejemplo que sea un sitio absolutamente responsivo hemos estado trabajando con los presidentes de ambas corporaciones para concordar una fecha con la Corte Suprema para hacer el lanzamiento de esta nueva versión de Ney Chile por último también valoramos el hecho de que el proyecto mantiene vigente las facultades de algunos otros órganos en este ámbito lo cual facilita la expedición de estas ideas y evita la colisión de eventuales intereses así las cosas finalizaría diciendo que el sistema de información ley Chile cumple con las condiciones necesarias para asumir el rol que se le asigna en el proyecto por cuanto dispone de recursos humanos calificados y con el know-how de más de 40 años de trabajo en lo digital el sistema en la actualidad contiene más de 336.000 normas como ha señalado anteriormente el director a texto completo y funciona sobre la base de acceso en línea gratuito con datos abiertos e interoperables y cumpliendo altos estándares en el procesamiento de la información que publica lo que se refleja en un promedio de 70.000 visitas diarias es estamos convencidos un proyecto con una alta valoración en lo que tiene que ver con la rentabilidad social muy bien don Alfonso persigue bueno esa ha sido nuestra yo diría respuesta a las tres que ustedes nos hicieron y colocar nuestra plena disposición de la biblioteca y el sistema ley Chile para que sea el repositorio oficial de la normatía nacional estamos completamente de acuerdo con este proyecto yo pienso que es una gran contribución yo diría al ordenamiento jurídico por una parte y también con la certeza y la seguridad de que va a estar en buenas manos aquí en el Congreso Nacional y en la biblioteca y lo interesante tal vez y con esto termino es que todo esto estamos hablando del mundo digital el 97% de la información en el mundo está en formato digital 97% entonces el que nosotros no 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 lancemos en estos proyectos de formato digital están respondiendo ya al mundo o al ecosistema digital en la cual se están desenvolviendo toda la sociedad los jóvenes los países las organizaciones en fin todo el mundo yo creo que es una gran oportunidad de poder obviamente con la indicación a la discusión que pueden hacer aquí en esta comisión y en el Congreso llegar a un buen puerto colocando la ley oficial la constitución política y los códigos de la república en acceso universal y la ley es todo presidente voy a intentar responderle al diputado que nos hacía una consulta sobre qué perspectiva tenía la biblioteca sobre este listado de 100 normas cuántas normas eventualmente derogadas podrían haber en el ordenamiento jurídico lo primero decir que entendemos como lo señala el proyecto que estas 100 normas son más bien simbólicas se eligió un período el funcionamiento de los digestos en el mundo obedece a distintos criterios y se ha desarrollado de esa manera por ejemplo en el caso argentino ha predominado la lógica temática ir viendo por área por sectores en el caso de Italia ha sido temporal se dictó una ley que establecía que ciertas normas hacia atrás dejaban de ser normas vigentes salvo algunas excepciones muy evidentes ¿por qué esto? porque el problema es que coexisten en el ordenamiento jurídico normas vigentes con normas que no están vigentes y esa es la dificultad para la certeza jurídica y ahí yo quisiera también reforzar un poco la respuesta o el diálogo que se ha tenido con el diputado Gutiérrez diciendo que el identificar la verdadera condición que una norma tiene en el ordenamiento jurídico no solo no implica un deterioro en su condición de patrimonio político-legislativo sino que eventualmente incluso un rescate porque de alguna manera se atiende esa norma que en algún momento tuvo un sentido en la historia de Chile se la reconoce y se dice con claridad cuál es su situación actual adicionalmente tener presente que la biblioteca del Congreso Nacional viene hace tiempo ya trabajando se lanzó el año durante la presidencia del Senado de don Patricio Huócar y de la Cámara de Diputados de don Marcos Núñez el sistema de historia de la ley y labor parlamentaria estamos poblando hacia atrás las historias de la ley entonces no solo vamos a tener los textos de la ley sino que también su historia reforzando la lógica del patrimonio político-legislativo nacional y adicionalmente hemos estado trabajando también con bastante intensidad en la biografía parlamentaria y en la labor de los parlamentarios o sea cómo los parlamentarios han ido participando en esta construcción de estos textos normativos que rigen la vida en sociedad entonces me parece que de algún modo se da una respuesta sensata a la condición de estas normas que alguna vez fueron el esfuerzo de otros parlamentarios como lo son hoy día ustedes pero que de algún modo esas normas cumplieron su ciclo y eso no quiere decir que estén en una categoría desmedrada sino que al contrario se les reconoce en la historia el rol que jugaron y el rol que hoy día debieran tener en ese marco jurídico pero no como normas vigentes no confundiendo a los operadores jurídicos no contaminando el ordenamiento jurídico sino al contrario simplificándolo para que la ciudadanía en general pueda conocer sus derechos y cumplir las obligaciones que emanan de las normas vigentes 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 de las normas vigentes